Hola, soy Alejandro Bracho, doctor en medicina china y experto en medicina funcional. Vamos a hacer una tirada de vídeos que tienen que ver con rectificar tu metabolismo. En estos vídeos te voy a dar las claves para que por fin puedas empezar un programa nutricional que pueda cambiar tu vida, que puedas volver a recobrar esa salud y que encuentres una dieta que para siempre te mantenga en tu peso adecuado. Antes de nada, por favor, entra en mi web alejandrobracho.com donde tienes la tienda con todos los suplementos, puedes buscar visitas online o puedes hacernos consultas a mí o a mi equipo. Sin más, empezamos. Los tipos proteicos, bien, los tipos proteicos, como digo, están en este espectro del dial y van a ser personas con unas características, como te explico ahora mismo. Normalmente son personas que pueden responder, no tienen por qué tener todas las características, pero pueden responder a personas con la cara a veces redonda, con el cuerpo grandullón, son grandotas, manos grandes, tórax ancho. Muchas veces van a ser calurosos, otras no. Y luego van a tener características como tener un apetito voraz. A veces no tenemos que fijarnos solo en los aspectos físicos. A veces una persona se puede volver un tipo proteico o volver un tipo hidrato durante un periodo. Entonces, como digo, los tipos proteicos van a tener un apetito voraz. Y son a veces niños ya, de pequeños, son personas que tienen siempre hambre, siempre tienen apetito. Y eso se les va a saciar muchísimo cuando coman proteína. Verás que cuando comen snacks, cuando pican, muchas veces se decantan por lo salado. Igual les gustan los embutidos salados, o les gustan los quesos fuertes, o les gustan las almendras con sal. Otra característica que tienen es que el café no les sienta bien del todo. Aunque momentáneamente pueden tomar café, lo que veremos es que el café básicamente les pone nerviosos y a la larga lo que hace es agotarlos. No es aquello que les da una vitalidad y los mantiene. Otra característica de los tipos proteicos es que son personas como ansiosas, pero al mismo tiempo fatigadas. Parece que se tienen que esforzar para estar activas. Una vez están activos, que son personas muy activas, luego pueden hacer una tirada, pero luego tienen agotamientos, fases de cansancio. Debajo parece que hay una persona que está cansada. Son personas que si no comen suficiente proteína a lo largo del día van a tender a picotear. Porque como digo, siempre tienen ese hambre. Es algo maravilloso ver a un tipo proteico cuando le ponemos una dieta muy alta en proteínas y en grasas, como todo esto se calma. Un aspecto que tienen que tener cuidado son con los carbohidratos. Somos personas que tenemos problemas con los carbohidratos. Nos hinchan, enseguida se nos redondea la cara, enseguida ganamos líquidos. Un aspecto muy característico es el pan, el famoso pan. Son estas personas que muchas veces has visto toda la vida gorditas, y los encuentras en un día y te dicen, he dejado el pan, y han bajado 5 o 6 kilos. Porque las harinas nos fermentan en el intestino. Como tenemos un intestino que se mueve muy rápido, enseguida fermentamos. No nos sienta nada bien, ni los azúcares, ni las harinas, ni el pan. Otro aspecto característico son los zumos y las frutas. Tanto los zumos de frutas como las frutas no les van a ir nada bien. Y lo que son licuados de verduras tienen que tomarlo con una cierta prudencia. Bien, pues esos son los tipos proteicos. Dentro de los tipos morfológicos son personas endomórficas. Lo podéis mirar en internet, buscar una persona que normalmente tienen los hombros anchos y son grandotas. Como digo, la dieta de mantenimiento tiene que ser una dieta que si miramos la comida del largo del día o el plato, un 70% tiene que ser proteína y grasa. Del cual el 40% de ese 70% tiene que ser proteína y un 30% de grasa. Y luego el 30% restante pueden ser verduras. Porque en el caso de los proteicos, lo que es la patata, el arroz, los cereales, no les van a ir bien. Son personas que tienen que comer poca cantidad de hidratos. Pero en cambio pueden comer más grasa, cosa que es positiva. Aunque te voy a dar un pequeño secreto. Si eres un tipo proteico y quieres bajar de peso, también limita la grasa. ¿De acuerdo? La dieta que tiene que hacer un tipo proteico si quiere bajar de peso, que son las típicas personas grandotas, que se engordan y simplemente parece que se ensanchan todos ellos. Si una persona del tipo proteico quiere bajar de peso, lo que tiene que hacer siempre va a ser una dieta tipo cetogénica, por ejemplo. Una dieta tipo Dukan. Una dieta en la que van a aumentar mucho las proteínas, reducirse los hidratos de carbono y tienen que comer muchas veces al día. En el caso de los tipos proteicos, pueden iniciar la bajada de peso poniendo algún ayuno al inicio de la dieta. Porque les va a ir bien para mejorar la resistencia a la insulina. Aunque tienen que tener cuidado. Porque es un tipo metabólico que cuando no come luego tiene mucha hambre. Entonces tienen que estructurarlo muy bien y tienen que evaluar si les va bien o no. En cuanto al deporte, son personas que se van a beneficiar muchísimo del deporte de larga tirada. Por ejemplo, hacer cardio suave durante 40 minutos por la mañana y por el mediodía. Y les va a ayudar muchísimo para bajar de peso. En cuanto a los suplementos. Todos los grupos se benefician de un pequeño multivitamínico. Pero en el caso de los proteicos no tienen que tomar en exceso. Un multivitamínico por la mañana y los adaptógenos. Tienen que tomar algún adaptógeno. Como por ejemplo la rhodiola o la suaganda. Les va a ir muy muy bien para calmar el cortisol y para estimular un poquito las adrenales. Y como te digo, es un grupo metabólico que no tiene que excederse con el café. Por ejemplo, en cambio, pueden tomar té verde o té tipo matcha. Bueno, yo creo que te he dado las pautas de los tres tipos metabólicos. Solo te quiero dar pequeñas claves antes de nada. Ten clara cuál es la dieta de mantenimiento y cuál es la dieta que necesitas para perder peso, si es lo que necesitas. Si tienes que perder peso, aunque seas un tipo proteico, acuérdate que la grasa no te va a hacer engordar. Pero quizá no te va a permitir bajar de peso. Por lo tanto, siempre es positivo bajar la grasa. Y sobre todo los hidratos, si quieres bajar de peso. Acuérdate que el tipo hidrato son personas que no necesitan mucha sal. Y los tipos proteicos necesitan bastante sal. Y recuerda que todos los tipos necesitan aumentar el consumo de agua, todos, para acelerar el metabolismo. Y una pequeña clave, no te olvides que si todos ellos toman un poquito de yodo en forma de kelp, van a acelerar un poquito la tiroides y van a mejorar la bajada de peso, si es el caso. Yo te aseguro que si sigues estas pautas y mantienes esta dieta para tu tipo metabólico, siempre vas a encontrar una manera de bajar de peso paulatinamente y mejorar tu metabolismo. Un pequeño dato más. Los jugos de verduras y de frutas que tanto me preguntan en la clínica. Si eres un tipo hidrato o eres un tipo mixto, los jugos de frutas y verduras, pero sobre todo verduras con muy poquita fruta, van a ayudar a tu metabolismo. Si eres un tipo proteico, puedes hacer jugos de verdura pura, pero yo no haría más de dos o tres a la semana. Bien, te dejo estos datos, te dejo esta información y espero que al igual que a mí y a mis pacientes, esta información te cambie la vida. No olvides entrar en la web y hacer el test metabólico. Sin más, te dejo con esta brillante información y nos vemos en el camino.